Entonces, cada vez que a mí me incrementan el precio de algo, por eso es que yo voy a entrar en un tema, y ojo, yo no estoy defendiendo aquí alcohólico, yo no estoy defendiendo, estoy defendiendo lo que ellos están atacando, que es la cotidianidad, porque el que me diga aquí que no se eche un palo de ron, ¿verdad?, me está mintiendo. El que me diga aquí que no se tome una cerveza, me está mintiendo, ¿cierto o no? Entonces, ¿a qué nos están atacando? Yo les dije el otro día que estaban subiendo los precios de la aceituna a un millón novecientos mil bolos el kilo, que estaban subiendo las pasas a novecientos mil boliarias, yo lo dije el otro día aquí, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué te están atacando? Lo cotidiano, tu Navidad, tu hallazgo. ¿Quedamos claros? Eso es lo que nos suben. Ustedes dicen, no te voy a permitir, fíjate bien lo que voy a decir, no te voy a permitir que comas ayacas. Ve bien. No te voy a permitir que comas ayacas en diciembre, pues. Es el plan. El plan, te voy a joder de tal manera que no vas a tener ni siquiera las ayacas. ¿Sí o no? Un pernil dos millones de bolívares, camarada. Dos millones de bolívares, el pernil completo. Oxila entre un millón quinientos, un millón ochocientos, dos millones. ¿Qué están atacando? Te están atacando tu cotidianidad, te están atacando a ti, lo que tú haces en diciembre. ¿Cómo vas a comprar tú un pernil en dos millones? Explícame. Explícame. Por eso el gobierno, ve, cuando yo hablo de las dos economías, el gobierno con Freddy Bernal ahí montado, que Freddy, de paso, otra cosa más. Freddy lo aclaró ayer, o anteayer, no estoy seguro. Y dijo, estamos esperando los perniles, y estamos esperando la carne. Yo no sé por qué tengo la idea de que las compañías navieras están aguantando pernil y carne para que no tengamos tampoco el pernil y la carne. ¿Qué tal? Nos están atacando la cotidianidad, compadre. Y tenemos que tener, escúchese bien, tenemos que tener conciencia de eso. Conciencia absoluta de eso. Ya voy con el ron, tranquilo. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que están haciendo. ¿Qué ingredientes tiene el ron? Agua, azúcar, melaza y levadura, para ver el colorcito. Una compañera, que es la que me maquilla aquí, vino y me dijo, coño Mario, me fui a pedir un cuartico de ron, porque me dieron ganas de tomarme un poquito de ron. Blanco. Doscientos cincuenta mil bolos. La mitad del salario, compadre. Estamos hablando de ron blanco, sin levadura, que es el que le da el colorcito. Una botella de ron, diplomático, dos millones de bolívares. ¿Qué es eso? Te están atacando la cotidianidad, papa. Fíjate bien, Lorenzo Mendoza es tan degenerado, compadre, que mientras él estuvo vendiendo el carajazo de cerveza ahí dentro del estadio universitario, y de todos los estadios donde venden la cerveza, que ahí se vende bastante, no la subió. ¿Quién es el que me dijo que la semana pasada la compró en doscientos cincuenta mil bolos? ¿La caja? ¿Usted verá, compadre? Ah, la caja de cerveza, doscientos cincuenta mil. Está ahorita en quinientos cuarenta y seiscientos mil bolos. Repito, yo no estoy defendiendo aquí alcohólicos, compadre. Te estoy hablando de la cotidianidad del venezolano, de la familia venezolana. No estoy hablando de los que, habrán los abstemios, los que no tomarán. Pero te estoy hablando de la familia que se pone el veinticuatro, quiere tener su ayakita, su perdil, su ensaladita, ¿verdad? De papa, zanahoria, tal, la mayonesa. Averigüen cuándo está la mayonesa. ¿Ves? Y al gobierno por este lado, tratando de que nosotros pasemos una Navidad feliz. Y por este lado ellos nos están atacando toda la cotidianidad. Bueno, yo le decía, este señor no subió la cerveza, la sube después que se... Creo que es el último juego. ¿Cuándo viene el último juego por ahí? ¿Por ahí? Yo quiero que ahora, los que vayan al estadio universitario para el próximo juego, aplaudan a Lorenzo Mendoza y le digan, presidente, presidente, pues. Vaya, pues. Que ahora vaya, Lorenzo Mendoza. Se meta en el estadio, otra vez, para que le vitoreen ahí y le digan, presidente, presidente. Entonces él ya se crea que va a ser presidente de la república. ¿Qué tal? Entonces tú le dices a la gente. Oye, esa muchacha que me habló de los 250.000 bolos de un cuartico de ronco. 250.000 bolos. Mire, hermano. Es que van a auxilio los alcohólicos. Pues yo no sé dónde van a buscar. Es la mitad, compadre, del salario. Agua, azúcar, melaza y levadura. Yo le hago una pregunta a la gente de Santa Teresa y a los que hacen ron nacional. Dígame por qué. ¿En dónde está la estructura de costo? Estoy defendiendo la cotidianidad, no estoy defendiendo el alcohólico. Pero dígame usted, en la estructura de costo, ¿cómo usted llegó a determinar que una botella pase de 300.000 boliarias a 2 millones? Yo quiero que me digan, que me lo expliquen, ¿verdad? Porque si el tema es que el costo del ron, ah, porque eso es otra cosa, ellos lo suben porque los del gobierno no van a hablar de eso. ¿Ves? Igual con los fumadores. No, el gobierno no va a hablar del costo del cigarrillo, ni va a hablar del costo del ron, ni va a hablar del costo de la cerveza. No, yo sí lo hablo. Porque la gente en la calle toma, repito, aquí no estamos hablando de pacatería, ni mojigatería, ni hipocresía. La gente le gusta tomarse su palito el día 24 de diciembre en su cena. Por lo menos una cerveza. No es vino, que es importado, no es whisky, que se lo toman en el este de Caracas, es roncito y cerveza. Y las dos cosas se las acaba de secuestrar, nada más y nada menos, que la oligarquía venezolana, que son los que hacen el roncito y son los que hacen la cerveza. 600.000 bolos una caja de cerveza. 24.000 bolívares una cerveza. ¿Te atacaron o no te atacaron la cotidianidad? Y ellos juran. Yo les voy a decir una cosa. Fidel dijo, yo recuerdo que Fidel dijo en una oportunidad, y esto es bueno que nosotros lo digamos. Cuando estaba despidiendo, ustedes se acuerdan, no me acuerdo si fue en el 2005, 2004, 2005, 2006, el Congreso Internacional de Juventudes que tuvimos aquí en Venezuela. Y Fidel estaba despidiendo, Fidel estaba despidiendo a los jóvenes que venían de Cuba. Y él tiró una frase que yo la quiero tirar ahorita. Por allá por mi tierra dicen que cuando uno está guindando, es mejor caer. Y es verdad. Nosotros no, así dijo Fidel, nosotros no tenemos nada que perder. Más bien, tenemos mucho que ganar. Pero en esta batalla del pueblo venezolano, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar. La oligarquía está tocando tu mesa, está tocando tu cotidianidad. Tú sabes lo que es, yo de verdad no quiero ni pensar qué va a pasar con todos estos comerciantes, no sé qué les va a pasar, con todos estos comerciantes que se van a quedar con la mercancía fría, una extensión de luces, luces, para un arbolito, un millón de bolívares. ¿Quién va a montar bolito? Explíquemelo. Entonces es bueno que la gente responda. Eso es una guerra. Te están atacando tu cotidianidad, ¿cierto? Entonces la gente tiene que responder a su cotidianidad que está siendo atacada. Tienes que responder en guerra, en modo de guerra. Ah, no va a haber bolito, pero si va a haber, usted agarra barro y hace su San José de barro, su Virgen María de barro, su niño Jesús de barro, hace con un poquito de pajita y monta su pesebre. Que se les quede fría toda la mercancía a los comerciantes. Así es como debe ser, una Navidad revolucionaria. Vamos a inventar, decía Robinson. Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Vamos a inventar. Vamos a inventar. Porque hay otra cosa que hay que decir. En el año 2002, cuando ellos decretaron que no habría Navidades hasta que Chávez cayera, y se les fue el paro de las manos. Ustedes recuerdan a Carlos Ortega, ¿verdad que sí? En el 2002 había caras de los que estaban, de los que habían hecho, de los que estaban haciendo el sabotaje. Que eso se le llamó sabotaje petrolero, más que sabotaje petrolero, fue sabotaje empresarial. Y la gente, Hugo dominó, agarró una mesa cuando no tenía gas, sacó leña de la mesa, hizo su zancocho, pero no permitió que a Chávez lo tumbaran. Así es como tenemos que hacer una revolución. En esta oportunidad, Mendoza no va a salir en televisión a decirle, tuve que subir la cerveza porque me está saliendo muy cara. No, la cerveza es agua, cebada y lúpulo. ¿Verdad que sí? Yo les mostré en estos días que más bien el ladrón de Mendoza, se lo mostré en estos días. Yo más bien les mostré en estos días que el ladrón de Mendoza estaba sobrefacturando la cebada que se traía del exterior. ¿Sí o no? Se lo vuelvo a mostrar. Aquí tiene. ¿Verdad? Porque uno tiene que hacerse una pregunta. La pregunta es básica, papá. La pregunta es básica. Uno tiene que agarrar y preguntar. Aquí está, mira. Polar además compra. Polar, dice, compra, entre comillas, la cebada más cara del mundo. Aquí está, mira. Este es el precio de la cebada. Y este es el precio al que la compra la Polar. Mejor dicho, no la compra. La sobrefactura. Otra cosa que les voy a decir, camarada. La Polar que usted toma no tiene lúpulo. Tiene yuca. Yuca amarga, ¿sabe? Es decir, que si en todo caso tienen un producto importado, debe ser nada más que la cebada. Y los precios de la cebada a nivel internacional también están bajitos. Pues lo averigüé. ¿Cuál es el meollo del asunto? Una botella de ron. Coño, que la gente de Santa Teresa y Cacique y todo esto, me expliquen a mí, ¿cómo es posible que ellos con agua, azúcar, melaza y levadura, me van a aumentar de 300 mil, 200 mil, 180 mil, lo aumentaron a 2 millones de bolívares? Díganlo, explíquenlo. Y te repito, no estoy defendiendo alcohólicos, camarada. Estoy defendiendo la cotidianidad del venezolano. Porque el venezolano quiere estar 24, tranquilito, en su casa, abrazado de su mujer y de sus hijos, y se quiere tomar una cervecita. O sea, cada cerveza al venezolano le va a salir en 24 mil bolívares. No pudo comprar ropa. No pudo comprar zapatos. Los estrenos de los muchachos no los pudo comprar. No pudo comprar juguete. Y también le quitaron las ayacas. Porque los que tienen las ayacas son los claves. Los que recibieron claves, claves, claves. Te atacaron la cotidianidad, apana. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que el año que viene, empezandito el año, que se van a quedar con los crespos hechos. Ellos lo que pretenden es que el año que viene, la gente salga recha a la calle y tumba el gobierno. No va a pasar. De hecho, les voy a decir algo a los señores comerciantes que insisten en seguir vendiendo con el precio de Dollar Today. Si llegara, voy a decir esto con toda responsabilidad, no es una amenaza. Pero es una posibilidad. Camarada, si llegara a suceder, escúchese bien lo que le voy a decir. Colócame el tercer video, el video 2, oíste, el 2. Ahí el 1 de guerra plan gringo y el video 2 de guerra económica. Si llegara a suceder, camarada, otro 27 y 28 de febrero no va a ser contra el gobierno. Este pueblo tiene ubicadito quienes son los criminales. Los tiene ubicados. Lo digo con toda responsabilidad, camarada. Y todas las decisiones lo que indeterán, los tienen disponibilidad, vivir la avión, escúchese bien lo quebral,